Necesito saber cómo está. Oiga, a mi padre lo operaron una noche. Él es Zaffer Dickman. Él es Zaffer Dickman. Él fue trasladado a terapia intensiva. ¿Cómo está? El doctor le dará esa información. ¿Dónde está terapia intensiva? El pasillo a la izquierda. Disculpe, doctor. Mi padre es Zaffer Dickman. Él está aquí adentro. ¿Será posible verlo? Él sigue inconsciente. ¿Y cómo está? No puedo decirle todavía. ¿Cómo que no puede decírmelo? ¡Es un secreto! ¡Que solo quiero saber su estado! Nazley, debes tranquilizarte. No puedo. Yo quiero verlo. No, no puedes verlo. Entonces voy a esperarlo aquí. Mientras vamos a ver a tu madre. No puedo. ¿Cómo que no puedes? No quiero ver a mi madre. ¿No quieres ver a tu madre? Escuchaste bien lo que dije. Sí escuché lo que dijiste, por supuesto. Pero no puedo creerlo. Zabas, mi madre lo apuñaló. ¿La abrazarías después de hacerlo? Sabes exactamente qué fue lo que sucedió. Pero solo ve. El resultado es claro. Quizá tu padre la atacó. Y ella se defendió. Ella es tu madre. Ella es tu... ¡Cállate! Deja de defender a mi madre. Puedes ir a verla si lo deseas. Listo. Ahora puede contarnos todo lo que pasó. Usted se presentará ante la guardia del juzgado. Lo más probable es que sea liberada bajo ciertas condiciones. Como usted se entregó voluntariamente, no hay duda de que haya alterado las evidencias. En el caso de que haya una orden de arresto en contra suya, nosotros podremos objetar a esa orden. Intentemos que sea liberada bajo libertad condicional. Señor Haluk, si ella es arrestada, no significa que tenga que quedarse aquí. Si el padre de sus hijas no presenta una queja, automáticamente quedará libre. ¿Y si lo hace? Él no lo hará. Hablaré con él para que no lo haga. Pero ¿y si lo hace, Haluk? Entonces las cosas se complican. Te dije que no lo hará. Tú debes confiar en mí. Él no lo hará. Haluk dijo que quiere quitarme a mis hijas y esto lo facilitará. Él no lo hará. Confía. ¿Y qué... ¿qué pasaría si las cosas no resultan como estamos esperando? Se arreglará tranquila. Señor Haluk, es hora de irnos. Como usted diga. Confía en mí. Eres lo más preciado que tengo en la vida. ¿Sí? Hola, Haluk. ¿Viste a mi madre? Sí, pude verla. Ella se encuentra bien. Es que yo también quiero verla. Un momento, por favor. ¿Crees que pueda verla? Seguro. ¡Mamá! ¡Mi amor! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no podía dejarte, mamá. Pero tú nunca lo has hecho, mi hermosa hija. Nazli y Peri, ¿dónde están? No pienses en nosotras. ¿Estás bien? Yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Te extraño mucho por una noche. Ven, siéntate. Diles que te dejen libre, que no pueden dejarte aquí. Diles que no fue tu intención. No sé qué me pasó, Céline. Ni yo misma lo puedo entender, pero vi a Peri tan decidida. Dime la verdad. Dime la verdadera razón. ¿Qué? ¿De qué razón hablas? ¿Qué razón es esa, Céline? La situación es peor de lo que pensé. ¿Qué? Nunca te había visto así antes. ¿Qué quieres decir con así? Con miedo. Quizá tú me ves más fuerte de lo que en realidad soy. ¿Qué puedo hacer? Eres mi único padre. Eres el único papá que tengo. Entonces debes saber que tu papá se asusta. Que quiere escapar. Esconderse. Y llorar donde nadie pueda verlo. También me describiste a mí. Saldrás adelante. Te lo aseguro. Espero. Mamá, yo sé todo lo que pasó. Yo escuché lo que él te hizo hace muchos años. Yo estaba en el bote y pude escuchar lo que decías. Yo lo escuché. Dime que no me escuchaste. No puedo. Durante todos estos años, ¿cómo pudiste vivir con eso? Selin, lo siento mucho. No tenías por qué enterarte de eso. No lo sientas. Tú ya no tendrás que vivir sola con esto. Yo estoy contigo. Les diré a todos la razón de por qué lo hiciste. Ese hombre fue el que... Selin, no puedes. No puedes decirlo. No puedes decírselo a nadie. Ustedes son muy jóvenes como para enterarse de eso. Mamá, te lo ruego. Selin también debe saberlo. Debe saber lo que pediste. Selin, te lo pido. Nadie debe saberlo, por favor. Esto será un secreto entre las dos hasta la muerte. ¿Comprendes? Mamá... No puedes, Selin. Debes prometerme que no vas a decir nada. Mamá, yo te lo prometo. Te lo juro. Se ha terminado la visita. Mamá. Con cuidado. Selin, cariño. Haluk, dime. Mi madre va a tener que quedarse ahí. No dejes que eso pase. Me pidieron que saliera porque se acabó el tiempo. Selin, en verdad no pienso dejarla ahí. Relájate, por favor. Así que se va a quedar esta noche. ¿Ali? Selin. Ali, déjame sola. Selin, espera, espera, espera. ¿Tú confías en mí? Sí, confío. Por favor, dime que todo va a arreglarse. Te lo aseguro. ¿Por qué Nazli no está aquí? Sabás me llamó hace rato. ¿Dónde está Nazli? Debes calmarte. ¿Dónde está Ali? Está en el hospital con su padre. Llévame al hospital de inmediato. No es buena idea ahora. Si no quieres, no tienes que hacerlo. Yo me largo. Voy contigo. Como se va a salir, ¿sabes? No me sales.